Deportivo Los Ángeles no quiere despegarse de los primeros lugares, por la fecha 6 de la liga de Caemán goleó 4 a 0 a juvenil andino sumando 15 unidades y ubicándose segundo en la tabla de detrás de Real Católica Antes de los 10 minutos, el equipo rojo se pone adelante en el marcador tras una buena jugada elaborada por Abraham Valdivia, que él mismo convirtió en el área Los Ángeles seguía intentando aumentar el marcador por intermedio de remates y larga distancia Rodrigo Yepes, casi al final de los primeros 45 minutos, ponía el segundo tanto tras un centro de Valdivia En la segunda mitad, se hacía el mismo retrato Jugando a media máquina, Los Ángeles seguirían con posibilidades de ataque Abraham Valdivia anotaba el segundo tanto en su cuenta personal y ponía el tercero Jorge Samamé, con un tiro rasante, decretaba la goleada y el definitivo 4 a 0 Sí, importantísimo marcar y lo importante es que el equipo ha ganado Ahora tenemos que seguir adelante, seguir por el mismo rumbo de la victoria y llegar a campeonar acá en Caemán Sí, creo que es un buen partido de los chicos, creo que pudimos ganar abultadamente Así que, bueno, tranquilo, creo que esta semana hay fecha y sábado por el tema de las elecciones Así que nada, vamos a empezar a trabajar y llegar bien para el partido que nos haga con los Tigres Por elecciones presidenciales, la séptima fecha se jugará el sábado, enfrentarán a Tigres Walter Ceballos sabe que tiene que mejorar, sobre todo en definición No, yo creo que hay que mejorar, sobre todo en las definiciones, creo que hemos tenido para seguir haciendo más goles No nos podemos acostumbrar a perder esos goles porque en su momento lo vamos a necesitar seguro de que ellos te definan bien Así que nada, vamos a seguir trabajando, insistiendo con eso Y después la parte física que también hay que un poquito mejorarla para que puedan terminar entre los partidos Ah, sí, sí, eso es importantísimo, lo practicamos en la semana, pero a veces la emoción te gana, la adrenalina también Por lo importante que hemos ganado hoy día